Nuralda Qué pena, qué lastima es verte sufrir Quiriéndote, amándote y viéndote en otros brazos Que no, 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 no eres feliz Ahora estás pagando por dejarme por ella Amillándote, sufriendo por ella Veo que te acostumbraste a ser infeliz y sufrir Porque quieres, sufres y mi amor por ti No tenía fronteras Si sabías que por ti daría mi vida entera Porque quieres, sufres, porque quieres, lloras Porque quieres, sigues con ella Teniéndome a mí, serías muy feliz Porque quieres, sufres, porque quieres, lloras Porque quieres, sigues con ella Teniéndome a mí, no volverías a sufrir Qué pena me da verte sufrir Si yo te quiero José Celada, esta es tu canción Qué pena, qué lastima es verte sufrir Quiriéndote, amándote y viéndote en otros brazos Que no, 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 no eres feliz Ahora estás pagando por dejarme por ella Amillándote, sufriendo por ella Veo que te acostumbraste a ser infeliz y sufrir Porque quieres, sufres y mi amor por ti No tenía fronteras Si sabías que por ti daría mi vida entera Porque quieres, sufres, porque quieres, lloras Porque quieres, sigues con ella Teniéndome a mí, serías muy feliz Porque quieres, sufres, porque quieres, lloras Porque quieres, sigues con ella Teniéndome a mí, no volverías a sufrir Siente mi ritmo Siempre con los primeros Luchito Chávez Luchito Chávez Luchito Chávez T basin Gracias por ver el video.